7-8-25, COS-6, 105, 107, 107, 107 Aguante el caballo, y aquí están los giletes De gusto, ven, Andy boy Ahí voy, aguanten ahora, ¿qué? Tú y yo nos vamos a jugar Venga, rompita el calo, ya está, porque es Huatigal Tú y yo nos vamos a jugar Es una espalda, es una espalda, que nos vamos a escapar Tú y yo nos vamos a jugar Venga, rompita el calo, ya está, porque es Huatigal Tú y yo nos vamos a jugar Venga, rompita el calo, ya está, porque es Huatigal Tú y yo nos vamos a jugar Venga, rompita el calo, ya está, porque es Huatigal Tú y yo nos vamos a jugar Venga, rompita el calo, ya está, huatigal Quisiera que me haga la cita, huatigal Nos vamos a descubrir más de una noche de tortura Tortura, sin duda, me vuelvo a volver pa' romper cintura Digo que quiero es brillarte, ser de basura Quisiera de duro, es lo que yo vuelvo que no es duro Ya tiré lo mío, ahora tiré tú lo tuyo Si tu gajo tiene que un alaca lo sacudo Pobre palo oscuro, mami, sin disimulo Tú y yo nos vamos a jugar Venga, rompita el calo, ya está, porque es Huatigal Tú y yo nos vamos a jugar Te voy a transparcarte, que no puedo escapar Tú y yo nos vamos a jugar Venga, rompita el calo, ya está, huatigal Tú y yo nos vamos a jugar Te voy a transparcarte, que no puedo escapar Tú y yo nos vamos a jugar Tú y yo nos vamos a jugar Tú y yo nos vamos a jugar Te voy a estrapar, dale que no pongo escapar Tú y yo nos vamos a jugar Te voy a estrapar, dale que no pongo escapar Tú y yo nos vamos a jugar Te voy a estrapar, dale que no pongo escapar Tranquilo Porque ahora nosotros vamos a poner la pauta Andy Boy, B.B, Diez Galín y Sosa